Me duele el corazón de quererte tanto Que le voy a hacer tu amor, no tengo Que le voy a hacer si me estás matando Que le voy a hacer si me estás matando De todos lados 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 Tiene corazón de quererte tanto ¿Qué le voy a hacer sin tu amor? 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 Dice un bonito ya es Dice un bonito ya es Y allí puse chorras Dice enteras que de verdad el dolor, lo lograr Y no lo voy a lograr No tiene corazón de quererte tanto Que le voy a hacer si me haces matando Que le voy a hacer si me haces matando Que le voy a hacer si me haces matando